Yo sé que estas tienditas me vuelan mucho, listo, me voy a comprar los ténis que yo quiero. Yo no voy a dar, pero yo no me voy a venir a pedir piada, que piada yo no voy a dar. Bueno, por mi gente se mira aquí, a ver cómo me va a ir. Qué gustador, uy esto, ya vienen las primeras, clientes. A ver cómo me va. ¿Qué va a llevar? Bueno, Tomonchito. Bueno. ¿Crees que me da fiado una bolsa de azúcar? Fiado. Sí, fiadito, es que fíjate que yo, mi hijo lo tengo enfermo. Qué feo, fiadito. Y nada de dinero tengo. Fiado no, don. Déjame fiadito, ya es que fíjate que mi hijo lo necesita, yo también. Déjame fiadito. Sí, pero bueno. Usted puede, yo sé que usted puede ponerlo conmigo, me va a dar fiado. Bueno, pues me voy a dar fiado. Bueno, que son dos cincuenta, me los paga. Ahí me anota en el libreto. En esta semana las quiero, si no le voy a acumular una cora más. No, no sea así, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Ay, cuando lo haga el dinerito, yo le vengo a pagar. Vaya pa. Ya me voy. Vaya. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Vaya soldo pues. Vaya soldo pues. Primero que dije que me iba a dar fiado. Pero bueno ya me toco. Mada suerte ando yo. Ya le di el primer fiado pero. Otra que venga no le doy fiado por más que me diga. Otra no le voy a dar fiado. Yo quiero comprarme mis telíferos, ay me vienen a pedir fiados, yo les quiero dar Y allá viene la gota, espero que a mí no me venga a pedir fiados Hola don Monchito, dice mi mamá que si no le manda un tomate fiado Fiado yo no doy Don Monchito por favor tenme un tomate fiado, mi mamá lo está necesitando No, fiado no doy, ya le di a hacerle al fiado y yo dije que se a uno da Si don Monchito por favor, ella despues le va a pagarles, mi papá ahorita se fue a trabajar y va a ir a ganar y despues va a traer dinero para pagarles No es mi culpa que ellas no tengan dinero Si por favor don Monchito No, no Dítenme un tomate que ella quiere hacer un arroz y no tiene Don Monchito por favor, ella le va a pagar Dicen que ella no paga, allí andan diciendo que no paga Allí andan diciendo que ella no paga Pero usted le va a creer a la gente Los humores que me andan llegando Don Monchito pero dame un tomate Pero bueno, se lo voy a dar Pero me lo paga, pa mañana quiero hacer dinero No es mi culpa que no tengan dinero Yo mañana se lo voy a venir a pagar Venga el tomate Ah, don Monchito decía que también se le han mandado una cebolla Don Monchito démelo, si yo mañana la voy a venir a pagar Pero espero que sea verdad porque yo no se porque me vienen a peripeado Yo no se, yo quiero comprar mi telito No dejo Pero bueno ya se está Ya tengo la cuenta Que el moreno me debe dos cincuenta La niña que vino ayer Quince del tomate Y la cora serían Noventa ya le debo Puchica dos noventa, ya voy perdiendo Que barbaridad No tiene ni un dólar que sea No viene 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 ni un dólar que sea Pero hoy no me viene más feliciado Tengo dos Hola Don Monchito Hola Este, fíjese que yo quiero llevar Que me Que me hubiera fiado esto Lléveselo con todo y busque ¿Cuánto va a ser Don Monchito? Serían unos cincuenta Y este Pero el dinero no lo tengo Fíjese para pagárselo en esta semana No me puede pagar con otra cosa Con otra cosa Como quiero Don Monchito Usted decida Este, pero si usted quiere Lleguen la noche Le va a tener una sorpresa Este alagamiento Llegaré Vaya, gracias Monchito Vaya Yo voy a estar Es que hay unos clientes Pero yo no voy a estar Yo les dije que me pagaron Pero yo Tienes horas Les di ya Y luego tal vez no me lo prueban ¿No? Lo prueban yo no sé Lo prueban Ya pues No me está gustando eso Ya mucho tiempo Y dado tres horas En tres horas No pueden conseguir Un dólar Un dólar Ya no Ya no Dienen mi dinero Tal vez no me toban Esta mi mesita Chau 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 Bueno Burita Ya cubra Yo me cuesta Morerita Lo quiero No me cuesta No me cuesta No me cuesta Lo que pasa Porque no tengo dinero Que deseaba Yo te Fia Para ti Yo pensé que había conseguido trabajo Tome más Trabajativo Esta fe Detengue mi segureno Hey Que no escape Que te pareja ahí dice No sé que te quieres ir al señor Usted me quedo de bien Usted Usted Yo no soy Usted Usted me confundió Ahí está su nombre Ahí está Ahí está su nombre Pero yo le dije Que le iba a pagar otro día En verdad era yo Pero yo le he dado Tres horas Le he dado Que más Pero yo le dije Que voy a pagar otro día No el mismo día señor Monchito Yo ya quiero mi pago Pero como yo mando dinero Yo le dije que no tengo dinero Yo no sé Pero yo no sé Como le va a hacer ahorita Pero quiero que me pague No es mi culpa Que estoy contando en el hospital Por dos cincuenta Usted anda cobrando Si su hijo estuviera en el hospital Usted estuviera ya con él No cae pagando Pues yo no le pago Porque yo no tengo dinero Don Monchito Yo le dije Pero yo no tengo dinero Yo no le voy a pagar Así que no me ande buscando No me ande buscando No me ande buscando Yo me voy Rebúsquese para trabajar Yo me voy Yo me voy Yo no tengo dinero para pagar Le váyanse mejor Usted solo cobrando Nunca le vuelvo la fiada Nunca le vuelvo la fiada Nunca le vuelvo la fiada Que siente esta Pero me hace fuerte Pero me hace fuerte Y le cobran la huaca Pero es así Le voy a sacar el dinero Esas no van a que se quede Con el dinero ¿Está su mamá? No, Don Monchita Ahorita ya no está Don Monchita vengo a pedir pago Pero yo le dije que mañana Debo ir a pagar Solo 3 horas doy para pagar No, Don Monchita Hasta mucho tiempo le damos No, Don Monchita Esa es su problema ¿Para qué? Su mamá no puede ya prestarle las casas Con que sea 1.50 No, si yo le dije que mañana iba a ir Ella solo pagando pasa Ya Y me dijeron que ella no pagaba Yo no sé cómo me le confió venderle a usted No, Don Monchita Yo no está ahí El problema suyo es real Estar justo ahí Yo no la voy a pagar Porque ahorita no está ahí Yo creo que ya ni dinero tiene para pagar Puchica 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 Buenas tardes, señora Sonia Buenas tardes, Don Monchito Siéntese por lo que le dije bien Sí, por las sorpresas que me dijo Ah, pues espérese, ya voy a venir Mañana Qué pensarás que te quiero De todos modos hay que darle Veamos Donna Monchito Don Monchito Ten Aquí está su dinero Gracias 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 Por haber velado Y ha dado lo que me dio Gracias Don Monchito ¿Quién me pudo meter en la mente? Bueno, todos modos ella me pagó.